Cuando llegaste con tu carita de ángel Todo pensé que a mi vida le sucediera Hasta llegué a soñar un amor verdadero Que después de que iniciara nunca muriera Cuando cruzaste conmigo una o dos palabras Me convencí que eras el amor de mi vida Pero jamás pensé en tus intenciones Y tu intención solo era acabar con mi vida Ahora sufro como un loco, como un loco Porque tan solo dejaste mi alma herida Y es que a ti mi amor te importó poco muy poco Y hoy tan solo queda mi vida perdida Recuerdo que desde el principio me juraste Que nunca más mi corazón ya sufriría Pero peor que a un niño tú me engañaste Pues me di cuenta que fuiste la peor mentira Cuando cruzaste conmigo una o dos palabras Me convencí que eras el amor de mi vida Pero jamás pensé en tus intenciones Y tu intención solo era acabar con mi vida Ahora sufro como un loco, como un loco Porque tan solo dejaste mi alma herida Y es que a ti mi amor te importó poco muy poco Y hoy tan solo queda mi vida perdida Y es que a ti mi amor te importó poco muy poco Y hoy tan solo queda mi vida perdida Y hoy tan solo queda mi vida perdida